Bienvenidos a todos a este evento especial titulado La Tormenta Perfecta, manual de supervivencia. Gracias por acompañarnos, un programa donde todos son bienvenidos. Bien, agradecemos los saludos que nos envían, por ejemplo, desde Madrid, donde ahí tenemos una red de televisión conectada en estos momentos. Isaac Martínez nos dice, buenos e interesantes temas estáis dando, felicidades. Israel Fernández desde la ciudad de Valencia, enhorabuena por el programa, precioso, enriquecedor. Un abrazo desde Valencia, Dios os bendiga. Tenemos también desde Barcelona, Dios os bendiga, es la primera vez que mi televisión coge este canal aquí en Barcelona. Estoy de vera sorprendida y muy, muy feliz. Y nos envía los emoticonos, muchas manitas de oración, muchas manitas de aplauso. Un abrazo desde aquí, Barcelona, Madrid, Valencia y todas las redes conectadas. Y aquí estamos con nuestros invitados en el panel de respuestas en directo. Gracias, Daniel López, por estar hoy con nosotros. Un placer, Juan. Encantado. Y tenemos también a Hilario Chiné. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Así que tenemos ya la primera pregunta que dice ¿Podéis ser más concretos por qué creéis que vivimos en el tiempo del fin? Bueno, esta pregunta está contestada desde hace ya más de dos mil años. Solamente yo ánimo a nuestro escuchante o la persona que ha hecho esta pregunta a que simplemente abra Mateo 24 y lea, por ejemplo, solamente avisarle de que en este capítulo habla de dos destrucciones. La destrucción del templo, por un lado, y por otro lado, el fin o el principio. Depende de cómo se quiera ver. Y en Mateo 24 le dicen los discípulos Interesante que lo primero que diga es Tened cuidado que no os engañen porque va a haber mucho debate. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es menester que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Es decir, aquí nos está avisando de que no a la mínima que veamos descalabros por el telediario pensemos que ya es el fin del mundo Pero dice que se va aproximando en una dirección Dice también que se levantará nación contra nación Reino contra reino Habla en todo esto, o sea, principio de dolores Dice que os entregarán para ser tribulados Os matarán, serán aborrecidos Habrá grandes conflictos sociales y persecución Dice también en el versículo 12 Que por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará A nivel social va a faltar el amor El afecto entre las personas La honestidad, el respeto, etc. Dice que habrá falsos profetas otra vez Y que habrá algo muy importante Dice que será predicado este evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces sí vendrá el reino El versículo 14 Estamos, recordamos, estamos en Mateo Evangelio de Mateo Capítulo 24 Versículo 14 Eso es Entonces es algo interesante Porque si queremos ver en Lucas 21 Del 25 al 26 sigue dando más señales Todos son palabras textuales de Jesús Donde habla que entonces habrá señales en el sol En la luna, las estrellas Y en la tierra Angustia de naciones Interesante Nunca se habían necesitado tantos antidepresivos Tantos ansiolíticos Como en los momentos actuales A pesar de que el cáncer Ha sido una plaga Que ha devastado esta sociedad Y prácticamente Uno de cada tres Uno de cada dos Tenemos algo que ver Con algún tumor Hoy en día Detrás Le está siguiendo La depresión La ansiedad A los problemas Psíquicos Perdón Dice además Que la gente Llegará a desfallecer A causa del temor Y expectación Lo siento ¿Tienes agua ahí? Gracias Sí, porque uno se pregunta Vamos a ver Si se supone que estamos más bien protegidos por la ciencia ¿Cómo puede ser que se desarrolle esta especie de epidemia De cánceres cada vez más? Yo recuerdo que se mencionaba Que habría un porcentaje De cáncer en la población Una expectativa Pero que ese porcentaje Cada vez está aumentando ¿No es así? La ciencia ha aumentado muchísimo Pero una barbaridad Pero especialmente en la curación Pero no en la prevención El problema es que Estamos desarrollando Estamos enfocando un poco mal el tema La prevención Es lo que nos está fallando Me gustaría añadir Antes de pasar a la siguiente pregunta Es interesante la pregunta que han hecho Pero si analizamos un poquito Lo que dice Mateo 24 La historia desde que se dijo ¿Vale? Sé que salió justamente de los labios de Jesús En estos dos mil años hasta ahora Parece que esa época Ya haya pasado Durante la época del oscurantismo ¿No? Durante las persecuciones Donde se mataba Donde se perseguía Donde la gente No solamente a nivel espiritual O religioso Sino también a nivel sanitario Es decir La gente moría por cosas muy simples ¿No? Hoy en día parece que estamos Como muchísimo mejor Como si hubiésemos superado Esa descripción Un tanto apocalíptica Que se hace De lo que iba a pasar al final Y es como Ah, vale Eso ya no va a pasar Eso ya pasó en el pasado Quizá ese era un texto mal interpretado Porque hoy en día Si de algo disfrutamos Es de cada vez más años de vida Se está alargando la esperanza de vida Cada vez tenemos mejores máquinas La ciencia ha aumentado muchísimo Y parece que todo eso No acaba de cuadrar exactamente Con lo que vaya diciendo la Biblia Así que en algunos de nuestros telespectadores Pueden estar pensando Sí, pero ya no encaja Sin embargo Y aquí es donde viene El pequeño apunte Cuando vayamos justamente Hacia esa época En la que todo parece bajo control Cuando digan paz y seguridad Como dice la palabra de Dios En ese momento Es cuando vendrá Justamente Toda la fase final De lo que está predicho Porque si algo es cierto Es que Todo lo que Dios ha dicho Que va a suceder Sucede Ya sea en el pasado Tenemos aquí montones En la palabra de Dios Montones de promesas Que él había dicho Que iban a suceder Y han sucedido Montones de profecías Y al mismo tiempo Tenemos también Las que aún no se han cumplido Pero sabiendo Las que ya se han cumplido hasta aquí Como ninguna ya se ha fallado Nos da la certeza La seguridad De que a pesar de que actualmente No parezca que encajen bien Los hechos que vivimos Con los que leemos En la palabra de Dios Créedme Sucederá Todo lo que Dios ha dicho Que sucede Va a suceder Claro Nos preguntan ¿Por qué creéis Que estamos en el tiempo del fin? Bien Yo diría Bueno Si quizá no confías en la Biblia Al menos lee los periódicos Porque yo creo que hoy en día Basta con leer los periódicos Para darnos cuenta Que vivimos una época Como nunca antes en la historia Una época en la cual La supervivencia está en riesgo Solamente yo quisiera animar A nuestros oyentes Con el texto de Lucas 21 En el 28 dice Y cuando estas cosas comienzan a suceder Muy importante ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que tomar antidepresivos? Porque estaremos todos deprimidos Viendo un desastre Dice el texto Cuando estas cosas comienzan a suceder Erguíos Esta palabra me ha inspirado mucho Porque a veces Vivimos como encorvados Algunos quizá por el dolor El sufrimiento Las enfermedades Otros quizá porque estamos mirándonos El ombligo Y dice Erguíos El que está mirándose el ombligo Que mira hacia arriba Cambia de perspectiva Intenta ver una perspectiva Más celestial Más divina El que está sufriendo Erguido de dolor De depresión Levántese Porque dice el texto Siguiendo Porque vuestra redención Está cerca Esa es la actitud Es un mensaje optimista Y optimista con razón Porque la promesa es de acuerdo La cosa va a estar apurada Pero dice Dios Yo me encargaré de todas Y eso nos da Nos da la confianza ¿Verdad? No sé si querías terminar tu argumentación Cuando hablábamos de De por qué decís Que estamos en el tiempo del fin Sí Es cierto lo que decía Daniel Hay unos grandes avances Cada vez Estamos avanzando más Desde que Fleming descubrió La penicilina Se han salvado millones de vidas Pero ¿Qué ocurre? La próxima plaga Después de las que estamos teniendo Hablamos de cáncer Hablamos de depresión Hablaremos dentro de nada De diabetes Pero en breve Va a venir La plaga de los antibióticos Se esperan en los próximos En las próximas décadas 20 millones de muertos Por las resistencias Al mal uso de los antibióticos Es decir No hay una perspectiva De estabilidad En el mundo de la salud Cuando yo estudié Hace 23 años la carrera Recuerdo que se hablaba De salud para todos En el año 2000 Era el lema Era algo Y vamos No se ha cumplido Ni en los países desarrollados Estamos viviendo En un mundo Donde a pesar de las buenas intenciones De las personas Se nos está escapando De las manos Pues permíteme insistir en eso Porque estoy seguro Que muchos Muchos espectadores Estarán ahora Con las orejas Atentas Si te he entendido bien La industria farmacéutica Ha creado Unas series de antibióticos Que combaten las infecciones Pero ¿Podemos perder la carrera Ante esas infecciones? Si El problema es el mal uso Hemos Hemos Vacunado Las bacterias Tomando antibióticos Cuando no debíamos Y les hemos dado La formación suficiente Para entrenarse Hemos entrenado Las bacterias Abusando De los antibióticos Para que cuando tengamos Un problema grave El antibiótico No les haga ningún efecto Ya no funcione En vez de fortalecer Nuestras defensas Hemos fortalecido Las defensas De las bacterias Contra los antibióticos Y la pregunta Que viene a la mente es ¿Y no fabricaremos ahora Un antibiótico superior Que nos salve De todos los problemas? Bueno Está siendo complicado Las panaceas Son complicadas A veces Pero en eso estamos El problema es Que el mundo No tiene un control Es decir Salen problemas por aquí Eso lo solucionamos Salen otros por allá Y sobre todo Cuando el ser humano Está muy mezclado Con el tema económico Las señales Que vemos Que Jesús nos predijo Era descontrol En el tema medioambiental Descontrol En el tema de la salud Descontrol En el tema social Descontrol En el tema económico Y el tema económico Pensad Que es lo que mueve Este mundo Entonces La gente El problema de los antibióticos Es un problema De comprar y vender Es decir Es un problema De marketing La gente ha usado Muy mal el antibiótico Y ahora Ahora advertimos Y aún todavía Mucha gente Que sigue usando Muy mal Los antibióticos Es un problema De marketing Ahí hay un problema Grave Provocado Por la avaricia De los seres humanos Interesante Sí, sí Hay que reconocer Que de estas señales Que has mencionado En Mateo capítulo 24 Yo creo que Las estamos viendo Todas cumplidas En los días de hoy Yo siempre tengo que hacer Un pequeño apunte Me encanta Solamente diferenciaría Todo esto que vemos Hoy en día Todas estas Grandes pandemias Nunca las confundiría Con las plagas bíblicas Creo que las plagas Bíblicas Son diferentes Son contundentes Y nunca son asociables A algo que el ser humano Haya hecho Per se Sino que van a ser Algo que quedará claro Que vendrán directamente Donde tienen que venir Es decir No va a haber dudas Ni de confundir Una pandemia Con una plaga Esa es Es una señal Eso es Lo he hablado Hoy hablo de las señales Las plagas Es otra historia Así es Bien Tenemos aquí Otra pregunta Que dice Que Perdón Dominicus dies Significa Día del Señor O sea El día de Dios Repito Dominicus dies Lo que sería domingo Dominicus dies Significa día del Señor O sea Día de Dios Si La traducción que tenemos Me imagino que la han sacado De Apocalipsis En el capítulo 1 Versículo 10 Cuando el apóstol Juan Está en Padmos Y dice que Estaba en el día del Señor Cuando recibió esa visión Así que Basándonos solamente En ese apartado Que en griego Se llama Kiriaki Y mera Que luego En el latín Se tradujo por Dominicus dies O en español Día del Señor De ahí no podemos sacar Una teología completa Para cambiar Algo que durante Miles de años Ha estado Establecido Directamente por Dios Algo que el mismo Dios Escribió directamente Con su propio dedo En las tablas de piedra Cuando escribió Los diez mandamientos Que por cierto Se he traído hoy Tenía ganas de traer otros días Voy a aprovechar Para traerlos Esto fue un regalo Que me hicieron muy bonito Son los diez mandamientos Estas de la versión Católica De Torres Amat Me encanta leer Las versiones católicas Porque son Son muy claras Cuando defienden El sábado Me encantan Y Al mismo tiempo Tenemos por ejemplo En la Biblia El Nuevo Testamento Para aquellos que crean Que solo pertenece Al Antiguo Testamento Una vez más Reconocemos Que el mismo Jesús Cuando habla El mismo se reconoce Como el Hijo del Hombre Señor aún del sábado Se encuentra en Marcos Capítulo 2 Versículo 28 Así como en otros En otros pasajes También en el Nuevo Testamento Jesús mismo se reconoce Que es dueño Y dueño y señor del sábado El mismo viene a decir también Que hasta que Todo esto no pase Ni una tilde Ni una coma de la ley De la ley ¿Sí? Ni una coma Ni una tilde de la ley Pasará hasta que Todo esto sea cumplido Por consiguiente Si seguimos todavía En esta tierra Viendo cielo Y viendo tierra Esto sigue estando vigente El mismo lo defiende Son palabras de Jesús El mismo guardó el sábado Y podríamos tener Una lista enorme De argumentos Para dedicarle No uno Dos programas completos Para poder desgranar Con toda fiabilidad Esos textos En los que A lo mejor malamente Se han interpretado O se han malamente O tendenciosamente traducido Para que causen Un poco de confusión Pero si algo Podemos tener claro Y eso lo digo Para todos los que Estén decididos A estudiar la Biblia Con sinceridad Que yo siempre digo Que creo Cuando uno acude A la palabra de Dios Con sinceridad Con devoción Con ganas No de encontrar argumentos Para defender mis ideas Sino con ganas De ver Que es lo que Dios Quería decirme Cuando dejó Ese documento Escrito para mí Porque yo siempre digo Que esto es una carta Que mi padre Me ha dejado de cita Con todo cariño para mí Entonces Cuando yo acudo A la palabra de Dios Puede ser Que yo a veces Pueda interpretar las cosas A la luz A mi pobre luz O bajo mi pobre visión O sujeto En un momento muy concreto Bajo unos sucesos Que puedan estar en este momento A contención de mi vida Pero si eso es así Cuando yo sigo Estudiando en oración La palabra de Dios Descubriré Que hay otros versículos Que van enfrentándose Contra esa interpretación Si es así Lo que nos toca es Tenemos dos opciones Primero decir No Pues esto tiene que ser así Porque es lo que yo Creo que debe ser O por el contrario Humildemente Arrachar las orejas Y decir Señor No entiendo Aquí hay dos versículos Que parece que chocan Tal vez me estoy equivocando En la comprensión Que he tenido Algunos de ellos Por favor Apórtame luz Y con oración Y con sinceridad Y corazón Uno está dispuesto A aceptar Lo que Dios quiere decir Y entonces vemos Que la Biblia Tiene una armonía preciosa No hay conflicto De un versículo Con otro Así es Hay que aceptar Que efectivamente Dominicus Dies En latín Significa El día del Señor Y ese Dominicus Dies Ha dado en español Domingo Efectivamente Durante la Edad Media Pues se aplicó Ese nombre Al día Al día de domingo Hasta hoy Efectivamente Había sido Durante mucho tiempo El día de culto al sol Lo cual queda también En inglés Como Sunday Y igual que Y igual que bueno Pues Podríamos decir Que había sido El día de culto al sol Y que En una cultura Ya sólidamente católica Pues recibió El nombre Del día del Señor ¿De acuerdo? Pero eso No lo convierte En el día del Señor El hecho de que haya Una autoridad central Que le llame Día del Señor No convierte Al día Día del Señor Como el Saturday No es el día de Saturno Por mucho que le llamen Saturday En español Lunes es el día de la luna Pero no vamos a adorar La luna Como hacían los romanos Solo porque le llamemos lunes El martes Se llama martes Porque es el día de Marte Y no nos vamos a poder Adorar a Marte Igual que el miércoles Es el día de Mercurio El jueves Es el día de Júpiter Y el viernes Y así Podríamos decir Que con los meses Lo mismo El día del emperador Julio Es el mes de julio Donde ya adoraban Al emperador Julio Y en agosto Adoraban a Augusto Y no podemos ahora Dedicar el mes de agosto A adorar a Augusto Solo porque se llame Así el mes Ni adorar en domingo Porque se llame domingo Creo que Tiene bastante sentido Sí Además históricamente Está totalmente claro El 7 de marzo Del año 321 Constantino el Grande Decretó que el domingo Sería observado Como día de reposo Obligatorio Era el día del señor Dominicus dies Que es la traducción Que hicieron Primeramente El griego Luego al latín Y luego Basta una investigación De un minuto En Google Para ver Por ejemplo En el catucismo De la iglesia católica Que está todo colgado En internet Y podrás ver Que a la hora de hablar Lo que le llaman ellos El tercer mandamiento Puedes ver ahí Puedes investigar Y hay una buena argumentación Y hay una buena argumentación Bíblicamente sólida Diciendo que el día de reposo Bíblico es el sábado Para en la última parte Decir que la autoridad De la iglesia Lo cambió al domingo Y que a partir de entonces Pues se considera Que es el domingo Para los católicos Basta una búsqueda De un minuto En Google Para ver En la Wikipedia Cuando se empezó A observar el domingo O en un diccionario Etimológico Como lo he buscado yo Donde se dice Que en el año 451 Siglo V El concilio de Calcedonia Decretó Que todos los cristianos Celebrasen el domingo En vez del sábado Leo literalmente Y hablamos de siglo V Después de 15 siglos De llamarle al domingo Día del Señor Podemos entender Que efectivamente Lo vamos a encontrar También en diccionarios Y en una gran cantidad De bibliografía Pero es porque Fue cambiado No porque lo fuera Con autoridad bíblica O divina Tenemos otra pregunta Aquí que dice El ser humano Podrá resolver Todos los problemas La ciencia Es nuestro salvador Pregunta para la ciencia Es fuerte Repito Dice El ser humano Podrá resolver Todos los problemas La ciencia Es nuestro salvador Yo diría Eso es fe Eso si es fe Bueno Es cierto Yo personalmente Tengo que reconocer Que estoy bastante de acuerdo En este comentario Es decir El ser humano Ha sido capaz A nivel científico De llegar A cotas Impensables Yo creo que Fíjate Juan Yo creo que el ser humano Llegaría a destrozar Plagas Llegaría A solucionar Problemas económicos Llegaría A solucionar Problemas ambientales Pero el problema No están los científicos Los científicos Hace Treinta años Que han denunciado Que el tabaco Producía cáncer Sin embargo Los intereses económicos Siguieron comercializando El tabaco Yo recuerdo Hace 24 años Estudié En la universidad Y mis profesores Que me daban clases Fumaban Es decir El saber científico No garantiza Una aplicación De la ciencia A nivel medioambiental Llevamos muchísimos años Intentando concienciar A la gente Con el uso De los recursos naturales El ser humano El ser humano Económico No ha hecho Ningún caso A la ciencia Seguramente Seguramente La ciencia Y hay grandes científicos Como por ejemplo Pues Newton Que eran científicos Muy creyentes Los científicos Podrían llegar A encontrar Soluciones Impensables Para los problemas De este planeta Pero el hombre Dudo mucho Que lo pueda aplicar Y hay un texto Que apoya Mi idea ¿De acuerdo? O que digamos Que me No es que apoye mi idea Sino que me inspira ¿No? Que cuadra Con esa idea Sí Es Segunda de Jeremías Os invito a buscarla Segunda de Jeremías Perdón Jeremías Tengo el 2 aquí delante 17 Jeremías 17 Del 5 al 6 Es interesante Y perdónate el texto Está escrito en un lenguaje Un poco antiguo Un poco Un poco crudo Un poco Un poco Bruto Dice Así dice Jehová Atención que no es palabra Ni de Hilario Ni siquiera de Jeremías Jeremías 17 17 Versículo 5 Son 3 textos Dice Maldito El varón Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová El versículo 7 Dice Bendito Es un Contraste Bendito El varón Que se fía En Jehová Y cuya confianza Es Jehová Y en el 9 Dice Engañoso Explica por qué Porque uno es maldito Y el otro es bendito Dice el versículo 9 Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Una simple curiosidad Cuando decías justamente Me encantan esos versículos Me encantan Pero solamente una curiosidad Bíblica Si a pesar de que la Biblia Cuando se escribió Los 66 libros inspirados No tenían versículos Eso fue posterior Si buscásemos Cuál es el versículo bisagra Es decir El versículo Que hay tantos Los mismos versículos Hacia la izquierda Que hacia la derecha De la Biblia El versículo bisagra Sería el Salmo 118 Versículo 8 Que dice Mejor es confiar en Jehová Que confiar en el hombre Es curioso También apoyando Justamente Los versículos Que tú mencionabas De Jeremías Que son preciosos Y alguien dirá No, no, no Hay que confiar en el hombre Bueno, estamos viendo Donde vamos Cuanto más bibliotecas hay Más tecnología Y más ciencia Pues la verdad Es que lo que hacemos Es acelerar Nuestra autodestrucción Y hay Perdón Y hay Hombres maravillosos Científicos Por supuesto Por supuesto Jamás me aumentó más la fe Que cuando fui a la universidad Y vi las maravillas De la biología Del cuerpo humano De la fisiología O sea Es algo increíble Pero el problema Es cuando el hombre Mira la economía Cuando mira El beneficio propio El egoísmo Sí La ciencia es maravillosa A mí me encanta Conocer sobre ciencia Porque es aprender Cómo funcionan las cosas Cómo son las leyes De la materia Y la energía Es fantástico El problema es Al servicio de quién Trabaja la ciencia Es el gran problema Para la felicidad del hombre O solo Para felicidad De unos pocos ¿Verdad? Pues yo recuerdo Cuando vivía en Estados Unidos Me llamó la atención Un anuncio publicitario Que salía en televisión Era de una marca farmacéutica Anunciaban fármacos Y daba el nombre De la marca ¿No? Y decía Tal marca Decía Hoy fármacos Mañana milagros Y yo decía ¡Wow! Desde luego Qué optimistas ¿No? En la filosofía Esta de que La ciencia Será nuestro salvador Entiendo ¿No? Sí Y que también es una señal De los tiempos del fin Justo y de ello Desarrollo brutal De la ciencia Hoy en día La ciencia ha evolucionado Una barbaridad Personalmente No confiaré En esos milagros De la ciencia Sino en otros Y Y Hablando de que Sea nuestro salvador ¿Verdad? Se está haciendo publicidad De unos árboles Unos árboles De plástico blanco Que son en realidad Una factoría Para coger Los gases Fluorocarbonados Y el dióxido De carbono Y transformarlos En oxígeno Y ir limpiando La atmósfera Entonces los han hecho Con forma de árbol Un árbol sin hojas De plástico blanco Parece un árbol seco De plástico blanco Que es muy grande Y quieren Hacer bosques De estos árboles Para ir Revirtiendo La degradación De la atmósfera Y yo pensaba Y yo pensaba Bueno Y por qué no detienen La tala de la Amazonia Por ejemplo Y así no tendremos Que poner árboles De plástico Quizá la respuesta Sea en que ellos Venden árboles De plástico Exacto ¿Verdad? Pero ellos lo que dicen Es que podrían salvar La atmósfera Y claro Con esta filosofía Pues vamos a tener Aportando un detalle bíblico Solamente para responder A esa pregunta De hecho Esa pregunta Ya está diciendo Exactamente Una de las profecías ¿No? En Daniel Capítulo 12 En el versículo 4 Está predicho Por el Señor Que en los últimos tiempos Dice así Pero tú Daniel Cierra las palabras Y sella el libro Hasta el tiempo del fin Muchos correrán De aquí para allá Y la ciencia Se aumentará Es verdad Estamos viviendo Como yo Como he comentado al principio Vivimos Parece que contradictorio Un poco contradictorio A lo que habíamos leído En las palabras de Jesús En el versículo 24 Pero sin embargo También está predicho En los tiempos del fin La ciencia va a aumentar muchísimo De hecho Hasta el punto En el que la gente Confía más en la ciencia Que en Dios Sí De ahí la pregunta Un hecho innegable Estaba profetizado El aumento de la ciencia Y es uno de los signos De esta época Precisamente Nos llega esta pregunta ¿Ha caído ya La lluvia tardía? Pues evidentemente La lluvia tardía Creo que Para que se produzca Primero tiene que producirse La lluvia temprana A nivel A nivel A nivel General Pero sobre todo A nivel A nivel personal Pudimos entender Que la lluvia temprana Desde luego Comentamos un poquito El otro día También al respecto Para aquellos que ya Vieron el programa Pero la lluvia temprana Entendemos que es ese Derramamiento Esa preparación Que el Espíritu Santo Nos da Trabajando en nuestro corazón Para comenzar Para comenzar Ese caminar Con Dios Cuando le decimos Cuando empezamos a sentir Que algo Y el Señor Está llamando Tocando ahí Al final empezamos Bueno Señor Vale Dime que anda mal Y el Señor Me ayuda Entonces ese es el comienzo Esa es la lluvia Necesaria Porque empieza Empieza a hacer Que nuestra Que la semillita Que el Señor Pone en el corazón Empiece A crecer De alguna manera Aunque todavía A veces no se vea mucho Pero empieza a crecer Aunque esté debajo de la tierra Gracias a esa Lluvia temprana Y en la medida En la que vamos avanzando En nuestra experiencia Personal con Dios Profundizando Es cuando vamos A poder degustar Con todo su poder Con todo lo que la Biblia Declara al respecto Esa lluvia tardía Algunos chubascos Están viendo He tenido oportunidad De viajar a otros países Y he visto desde luego Un derramamiento Del Espíritu Santo De forma especial De forma muy bonita Estuve en En uno de los países Que recuerda República Dominicana Donde Después de unas campañas De evangelismo Se bautizaron 45.000 personas Claro O sea Hay que reconocer Que esto creo que deja Sorprendido Boquiabierto A muchos de los que Nos encanta Vivir esas experiencias Es decir Esto sucede Y ves como la gente Hay un fervor religioso Es verdad Que es en aquellos países En los que menos seguridad Aporta a la sociedad Entonces como la sociedad Aporta esa seguridad La gente busca la seguridad Donde dice la palabra Es que tiene que estar Que es en Dios Entonces es verdad Que ese fervor Proximadamente Se produzca antes En países en los que Estén más Menos seguros Socialmente Y tengan que buscarse La seguridad En la palabra de Dios Y ahí es donde está Ese resurgir Esa entrega espontánea Que uno hace Diciendo Señor Es que sentí nada Eso Y empiezan a contarte Sus milagros en su vida Un milagro Otro milagro Donde aquí contamos uno Allí nos cuentan 20 Todos los días De diferentes personas Cómo viven milagros Y cuando digo milagros Me refiero a hechos Que no tienen Una explicación científica O lógica O racional Así es La lluvia temprana Nos convierte Y la lluvia tardía Nos inviste de poder Ese es el plan estratégico Que tenemos Para esa tormenta Tormenta que viene Y dice aquí Entonces En resumen ¿Qué podemos esperar De esta tormenta? ¿Qué va a pasar? Hablando de los eventos finales Que hemos estado Mencionando Durante Durante estos temas Bueno Yo quizá Quisiera Hacer una Digamos Una paráfrasis ¿Qué podemos esperar? Es decir ¿Qué es más importante? Saber todos los detalles Exactamente De una tormenta O Saber que va a haber una tormenta Estar preparados Y poder pasarla Hay un refrán Que dice Tras la tempestad Viene la calma ¿Qué podemos esperar? Que esa tormenta Limpie Este mundo de maldad Y Venga la calma Eterna De una nueva vida Con Dios Ese es el objetivo La tormenta No es Disfrutar De un apocalipsis Como si fuera Algo turístico O sea Estos son acontecimientos Muy desagradables La gente está sufriendo Todos estos detalles Son Como hemos dicho antes Para erguir nuestra cabeza Es decir Nuestra redención Está cerca Lo que podemos esperar Es el fin del sufrimiento Y eso Eso es muy grande Extraordinario Fantástico Yo veía las noticias Estos días Y comentaban Como en Estados Unidos Había toda una racha Más de 500 tornados Pasando por el centro De Estados Unidos Destrozando Miles y miles De viviendas Y algunas de las imágenes Se veían tornados Espectacularmente grandes De categoría Yo diría que 5 Por el tamaño Y el nivel de destrucción Que tenían Que eran espectaculares Yo decía ¿Qué haría yo Si me encontrase venir? Si me encontrase de cara Como viene un gran tornado Como esos Es decir ¿Qué hemos de hacer? Pues no voy a ponerme a analizar Los vientos La temperatura que tienen Qué tipo de torbellino A qué velocidad puede girar Cuál es el ángulo de giro Creo que no es el detalle Estoy viéndolo venir Lo que me toca es pensar Cómo voy a actuar Frente a ese gran torbellino O esa gran tormenta Que amenaza con engullirme Literalmente Ponerte a salvo Así es Ahí es donde tenemos que buscar Lo único El manual de salvamento Justamente Sí, sí El manual de supervivencia De supervivencia Para encontrar en ese manual Cuál es la única salida viable A esa gran crisis Que nos amenaza Y por cierto Y como pequeño detalle Y apunte personal A una gran crisis económica Que yo estoy convencido Que no mucho tiempo Va a venir Y que va a hacer despertar A muchos corazones Y van a dejar de poner Su confianza En sus recursos En sus trabajos En sus cuentas bancarias Sino que tenga que empezar A mirar a otro sitio Quizá hacia el cielo Y para eso oramos Y confiamos Nos están llegando aquí Saludos de diferentes lugares Desde Ibor Provincia de Huesca Aquí nos menciona Esta pregunta Dice Si recibo rentas Al mes de un inmueble ¿Estaría guardando mal el sábado Por la retribución económica Que recibo Incluyéndose los sábados De un mes? Creo que Si lo entiendo bien Se refiere a que Si cobramos un alquiler mensual Si debería descontar los sábados Para no estar cobrando dinero Por el alquiler de esos sábados Nunca se me había ocurrido Una pregunta Corremos el riesgo De convertirnos un poco Como los fariseos Capaces de intentar Poner Los judíos En la época de Jesús Tenían más de 1200 normas Para cumplir De forma adecuada El sábado ¿Hasta cuántos pasos Podías andar Los más extremistas? ¿Y si ir al baño No podías ni siquiera ir al baño? A mí me parece Una pregunta legítima El hecho de que Nunca se me haya ocurrido No significa nada Pero Desde luego Cuando se hace Un contrato de alquiler Tú Haces un pacto Que cada mes Te van a pagar Y no creo que necesites Basar Tu fe O tu forma de vivir La espiritualidad No necesitas basarla En En una serie de detalles Así Sino que Como dice la Biblia Estar preparado aquí Mateo 24 44 Un texto precioso Mateo capítulo 24 44 Donde dice Por tanto También vosotros Estad preparados Porque El hijo del hombre Vendrá A la hora Que no pensáis Es un texto Que nos ayuda Porque muchas veces Se dice Tengo que prepararme Tengo que Hacer tal y tal cosa Para prepararme Pero en realidad Lo que dice Jesús Continuamente es Que estemos preparados Es decir Que hayamos hecho Las pazes con Dios Que estemos en comunión Con Dios De forma que Estamos en ese Lugar seguro Y venga Cuando venga La tormenta Tú estás En lugar seguro Como dice Jesús Mis ovejas Oyen mi voz Y nadie Las arrebatará De mi mano ¿No? Nadie Las arrebatará De mi mano Por lo tanto Para nosotros El objetivo Es estar ¿Dónde? En su mano Y una vez Que tienes eso No tienes que Preocuparte Sobre los días Del alquiler O cualquier otro Detalle así Que te haría vivir Podría Podríamos vivir Inquieto Vivir preocupado Con casuística O detalles Hay una pregunta Aquí que dice ¿Qué efecto hará La lluvia tardía En una persona? Bueno Es una pregunta Muy bonita ¿No? Creo que Yo creo que Hay una pregunta Que sería previa A esa Que yo cuando 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 trato El tema este Es ¿Cómo puedo saber Si yo seré sellado O si voy a recibir Esa lluvia Es decir Es muy bonito Hablar de teorías Pero de poco Nos sirve Si finalmente No lo ponemos en práctica Yo Me gusta ser Una persona práctica Y todo lo que veo En la Biblia Luego me gusta Llevarlo a la práctica Hay de reconocer Que eso Me lleva muchas veces A situaciones extremas Pero Cuando dice ¿Cómo vamos a descubrir Que es lo que Si realmente La lluvia tardía Forma parte de mi vida O si es algo visible Yo diría que Es algo invisible Para nosotros Igual que el sellamiento El sellamiento Es algo invisible Para nosotros Lo produce El Espíritu de Dios Pero es invisible A los ojos humanos Lo que pasa Es que las obras Que realizamos Muchas veces Están De alguna forma Dando fe De que nuestra esperanza Nuestro gozo Nuestra ilusión Nuestra unión Nuestros mejores deseos Y anhelos Están Continuamente Abrazados a Jesús Entonces Si que es verdad Que aunque no hay Físicamente Algo que se pueda descubrir Si que sabemos que Hay un perfil claro Cuáles son Tus mejores anhelos Donde pasas Tu mejor tiempo Con quien quieres Disfrutar lo mejor Cuando piensas Me encantaría Ahí vas a descubrir Quizá algo Que a lo mejor Te guste O a lo mejor Digas Algo falla Claro Yo creo también Que cuando alguien Recibe Algo del Espíritu Santo Lo que le hace Es compartirlo Es decir La persona Que vive la espiritualidad Real No se la guarda En un monasterio La va a compartir A los demás Por eso La última señal De los tiempos del fin Es Y será predicado El Evangelio La lluvia tardía Es para predicar El Evangelio Especialmente Es un acto De solidaridad Con los demás No me lo guardo En un monasterio No me hago un búnker Para protegerme De los últimos tiempos No, no Tengo que ir A que los demás También la disfruten Estupendo Cuando has descubierto Algo que te llena Algo que es increíble Y que no se acaba Además Cuando ves que algo No se acaba Lo que hay en tu corazón Es compartirlo Con todos los que te rodean Porque quieres que también Ellos disfruten de eso Es un poco El fruto Directo No provocado Pero fruto De descubrir algo Que llena de paz De esperanza Tu corazón Que calma Y cura las heridas Y te hace mirar para arriba Cada vez que vuelves A tener problemas A decir Señor Sé que tú estás ahí Llegan preguntas Sobre salud Creo que tendremos que extender Esta serie Para poder contestar A todas Aquí dice Cada vez se oye más Que la aparición de cáncer O otras enfermedades Se debe A defectos de carácter ¿Qué opina Al respecto? Quizás Se refiere al efecto De las emociones De lo cual Se está hablando Mucho sobre esto Estamos En un cuerpo Donde Las Todo nos afecta Es decir No existe Una única causa Bueno En algunos casos Si te atrapa Un camión Pues es una única causa Pero cada vez La enfermedad Es más Multifactorial Entonces Hay diferentes teorías Sobre todo A nivel de psicología Que habla que depende De la forma de ser El temperamento Las emociones Pues tienes más tendencia A desarrollar Una serie de enfermedades Por ejemplo Hay unas características psicológicas Que afectan más A un problema De salud cardiovascular Otros que afectan más A un problema De salud mental Otros que afectan más Al cáncer Y es cierto Que como dice la Biblia Como dice la Biblia Que dice que El corazón alegre Es buena medicina Y el corazón triste O sea Lo que es la amargura El resentimiento Seca los huesos Es decir Eso es algo Que es cierto Y que afecta A nuestra salud Ahora Que por el carácter Te venga directamente Un cáncer Como una maldición Creo que es un poco Exagerado También Entonces Tendríamos que concluir Que como dice Jesús Que nos dice en la Biblia Jesucristo Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia El optimismo Y la esperanza De una vida cristiana Verdadera Se podría reflejar También En una mejor salud En el sentido De que desaparece El rencor Desaparecen los temores ¿Verdad? Somos más capaces De perdonar De amar De compartir Y salen Esas maravillosas hormonas Que van reparando Y que van haciendo bien Y mejorando Nuestra función cardíaca Por eso Os animamos desde aquí A que seamos mejores cristianos Cada uno En su iglesia Que seamos todos Mejores cristianos Y ahora os pedimos Que nos acompañéis Que os unáis a nosotros En esta oración Por la lluvia tardía Oremos Amado Padre Señor Una vez más Te pedimos Por esa lluvia Del Espíritu Santo Por esa promesa Maravillosa De la lluvia tardía Pedimos que nos hagas dignos Señor Aquí estamos Con los brazos abiertos Para recibir ese poder Del Espíritu Santo Para que nos dé la victoria Y nos dé un carácter Como el de Jesús Que todo te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén 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 Bien Este fue nuestro tiempo Por hoy Agradecemos A nuestros invitados Daniel López Gracias por acompañarnos Un placer Ha sido un placer Estar aquí con vosotros Hilario Chiné Muchas gracias Gracias Y os recomendamos Que sigáis aprendiendo En el mismo canal Y a la misma hora Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.